Música ¿Qué son las canoas si no los árboles cansados de estar quietos? ¿Qué son los postes de colores si no los árboles hundiendo sus raíces en el cielo? ¿Qué son los puentes colgantes si no los árboles jugando con el vértigo? ¿Qué son las alegres fogatas si no los árboles contando su último secreto? Soy William Ospina, escritor colombiano. Música Música Desde aquí, desde Onda, hasta... Puerto Boyacá Eran nuestros paseos de infancia Incluso, mi padre tenía un amigo en el Magdalena Medio Y yo le conté una vez a una amiga en Francia Que nosotros salíamos de nuestra casa en Fresno Veníamos en un campero hasta La Dorada En Dorada nos montábamos en el autoferro E íbamos hasta cerca de Puerto Boyacá En Puerto Boyacá nos íbamos en una canoa por el río ermitaño Entre un montón de troncos Bajando ya por la selva Era una selva muy virgen Y después hacíamos a caballo Como las dos horas finales del viaje por la llanura Y mi amiga escribió en su diario Cuatro medios de transporte para visitar a un solo amigo Música Bueno, yo nací aquí cerca Yo nací en Padua Que queda aquí a 40 minutos de Onda Siempre pertenecía a una cultura de la cordillera Pero todos sentíamos y todos sentimos en esa región La vecindad de la llanura y la vecindad del río Entonces, bueno, buena parte de mi vida Ha tenido que ver con estas aguas Con estas montañas Con estos ríos Con el Magdalena Y también a partir del momento en que empecé a escribir novelas Volví a encontrarme con el río por todas partes Volví a encontrarme con el río en los viajes de Urzúa Volví a encontrarme con el río Entre los que iban además a buscar el Amazonas Que es el otro río que nos desvela a todos en Colombia No hay paso que yo dé que no me conduzca hacia el río Y en el que el río no me hable y no tenga historias que contar El río Magdalena fue para los pueblos indígenas de las orillas La principal vía de comunicación Y el principal integrador de un territorio muy diverso Donde había muchos pueblos indígenas Muchas naciones indígenas distintas Fue la región de los pueblos indígenas más bravos Más valientes, más enamorados de la independencia Que son los que fueron exterminados primero Y fue a la llegada de los españoles La principal vía para entrar tierra adentro Para entrar en el territorio Para mí siempre fue una pregunta muy importante Saber cómo se habían formado estas naciones Y de qué manera se encontraron el mundo americano Y el mundo europeo Para formar las naciones modernas que somos hoy Y aquí no se ha recorrido literariamente mucho esa época Pero yo tuve la oportunidad de encontrarme Con un poema casi interminable Las elegidas de varones ilustres de Indias De Juan de Castellanos Que escribió el gran poema de la conquista de América El descubrimiento poético de América lo hizo él Que el poema pretendía ser biografías de guerreros De conquistadores Pero muy pronto se convirtió Lo que irrumpió en el poema fue la naturaleza Fueron los chihuiros, las dantas, las anacondas Los jaguares, los guayacanes, los siete cueros Los yarumos, los climas Los pueblos indígenas Sus nombres, sus mitologías, sus costumbres Bueno, pues hay unos versos que a mí me gustan mucho Porque es importante Ver como un hombre del siglo XVI Que era un español Y que había participado en guerras de conquista Como soldado Y que debía estar muy cegado Como por los prejuicios de su propio bando Tuvo una tal capacidad de ver lo que verdaderamente había pasado Y de decirlo De ver los crímenes que se cometieron De ver la injusticia terrible que se cometió con el mundo indígena Y entonces él dejó uno estas estrofas Dice Verás incendios grandes de ciudades En las partes que menos convenía Verás abuso grande de crueldades En el que mal ninguno merecía Verás talar labranzas y heredades Que el bárbaro sincero poseía Y en su reinado y propio señorío Guardarse de decir Ese esto mío Y así fue que los hombres que vinieron En los primeros años fueron tales Que sin refrenamiento Consumieron innumerables indios naturales Tan grande fue la prisa Que les dieron en uso de labranzas y metales Y eran tan excesivos los tormentos Que se mataban ellos por momentos Lamentan los más duros corazones En islas tan al plenum abastadas De ver que de millones de millones Ya no se vean rastros ni pisadas Y que tan conocidas poblaciones Estén todas barridas y asoladas Y de estos no quedar hombre viviente Que como cosa propia lo lamente Los pocos vaquianos que vivimos Todas aquellas cosas contemplamos Y recordándonos de lo que vimos Y como nada queda que veamos Con gran dolor lloramos y gemimos Con gran dolor gemimos y lloramos Este era un libro tremendo Que mostraba la crueldad Y el fragor de un mundo Y el choque de mundos Me pareció muy importante Estudiar el poema y escribir sobre él Y eso me obligó a investigar Me obligó a leer historias del siglo XVI A leer las crónicas de Indias A leer hasta las biografías De Carlos V y de Felipe II Y las crónicas de todos sus conquistadores Y además hice la lectura detallada En ese libro que se llama Las auroras de sangre De lo que es el poema de castellanos Tratando de reconstruir también su vida Cuando terminé de escribir Mi libro sobre castellanos Y pensé que ya había pagado Durante diez años Mi deuda con el siglo XVI Y con la conquista Se me ocurrió la idea De que ahora que yo ya había leído Tanto ese poema Y conocía tanto La minuciosidad De lo que había sido la conquista Yo debería más bien escribir una novela Y entonces concebí una novela Pero muy pronto comprendí Que en el ámbito de una novela No iba a caber todo lo que yo tenía para decir Todo lo que había averiguado Investigado y pensado Sobre la conquista de América Sobre la naturaleza americana Y sobre el choque de los mundos Entonces esa novela Se fue convirtiendo en una trilogía Que es una trilogía Sobre los primeros viajes De los europeos al Amazonas La primera parte se llama Urzúa Y es sobre el hombre Que hizo la segunda gran expedición al Amazonas La segunda parte Se llama El país de la canela Y habla de la primera expedición al Amazonas Y la tercera se llama La serpiente sin ojos Que ya es un viaje por la selva Cada una de esas tres novelas Sobre el Amazonas Tiene un carácter particular Urzúa es una novela sobre Colombia Porque este personaje Pedro de Urzúa Que llegó aquí en 1840, 1843 Llegó muy joven Tenía 17 años cuando llegó Y poco después llegó un tío suyo Como juez de residencia Y ese fue el primer juez Que unificó el territorio O sea, bajo esa familia Se bocetó, se dibujó por primera vez Lo que habría de ser Colombia En Colombia había 120 naciones indígenas Dispersas por un territorio muy diverso El desierto de La Guajira No se parece a la Sierra Nevada Que está al lado Y eso no se parece a la región de las Ciénagas Que está al lado Y eso no se parece a la selva lluviosa del Chocó O a las montañas de Antioquia Muchos países había, ¿no? El país era eso Y solo cuando llegó a España Nació como la idea de unificarlo Y cuando llegó Miguel Díaz de Armendariz Y Pedro de Urzúa Lo que eran unas gobernaciones inicialmente La de Santa Marta La del Pacífico De San Juan se llamaba La de Popayán Y el nuevo reino de Granada Quedaron como bajo un solo poder Que fue el poder de este juez Entonces Urzúa Para mantener el poder de su tío Empezó a librar guerras por todo el territorio Y configuró por primera vez Como el ejemplo de ese guerrero colombiano Que desde entonces no hemos podido Hacer desaparecer del territorio Eric Hussbaum Un gran historiador inglés Decía que la presencia de hombres armados Forma parte natural del territorio colombiano Como las colinas y los ríos Y eso pues Es triste Que se diga eso Yo creo que no es tampoco Una condena definitiva Pero Colombia ha sido así Y Urzúa configuró Ese guerrero Que siempre está llegando A arrasar con poblaciones Entonces configuró Esa especie de paramilitar Que en Colombia ha existido siempre Muy temprano En pleno siglo XVI Y digamos que al avance De la cabalgata de Pedro de Urzúa Es posible ver detrás de él El territorio Porque él estuvo en todas partes Y tal vez por eso Me apasionó tanto ese personaje Porque me parecía que Su barbarie Y su movilidad Permitía mostrar Como una imagen inicial del territorio Esto que vemos atrás Es el cañón del río Guarinó Que separa El departamento del Tolima Del departamento de Caldas Aquí llegaron mis bisabuelos A finales del siglo XIX Y ahí vivió la familia Durante 70 años Hasta cuando llegó La violencia de los años 50 Fue una violencia política Que sacudió mucho estas tierras Y expulsó muchos campesinos A las ciudades Yo pasé mi infancia En parte en Padua Que está aquí un poco más arriba Y en parte en la finca De mis abuelos Y recorriendo esta región Así que esta región Me es muy familiar Y es el escenario De la novela Guayacanal Que cuenta no solo La historia de la familia Durante esos 70 años Sino también Cómo se dio La colonización antioqueña La ocupación De todas estas selvas De la parte central del país Esto era una sola selva entonces Y la fundación Del país campesino Que después Casi que por un accidente Por un azar Se convirtió En el país cafetero Esos campesinos No venían buscando Tierras de cultivo Más bien venían buscando oro Y se encontraron Con los vestigios De las culturas Que había habido antes allí Porque la conquista Había destruido A los pueblos indígenas Pero debajo De estas montañas Había y hay todavía Muchas tumbas de indios Llenas de oro En efecto Mi bisabuelo Compró esta tierra Con oro Que había sacado De las tumbas De los indios De huacas Como las llaman aquí Bueno pues para mí Ha sido sobre todo Una oportunidad De hacer un libro Que no trate de libros Y que no se alimenta Fundamentalmente de libros Sino que se alimenta De la vida ¿No? De la experiencia De la memoria De la tradición oral En este caso pues algo Que me ha acompañado Toda la vida Que es ese mundo familiar Pero que también Me ha permitido Arrojar una mirada Sobre algo que va Más allá de lo familiar Que tiene que ver Con la sociedad Que tiene que ver Con la historia Con la formación Del país campesino Y con la destrucción Que yo vivía En mi infancia De ese país campesino Siento que estamos Necesitando en esta época Libros Que dialoguen mucho Con el mundo Con la actualidad Con la realidad Inmediata y palpitante De esta sociedad Porque yo creo Que la literatura Va a jugar un papel Importante En el proceso De salvación del mundo Usemos palabras fatales Como decía Alfonso Reyes En el proceso De enfrentar Las grandes calamidades De esta época Y para eso Necesitamos mitos nuevos Y una poesía Que enlace Lo más antiguo Con lo más Innombrado Con lo que todavía No tiene nombre Y una poesía No tiene nombre No tiene nombre Nací en un pequeño pueblo del norte del Tolima, que se llama Padua, que queda entre Fresno y Manizales. Y pasé allí solo los primeros años de mi vida, yo creo que los dos o tres primeros años. Después estábamos en plena violencia de los años 50, mi padre tenía que huir continuamente, entonces huimos hacia muchos pueblos y ciudades. Fuimos una vez a Manizales, la siguiente vez a Pereira, la siguiente vez a la región del Líbano, en el Tolima, a un pueblo que se llama Santa Teresa, y después huimos a Cali, cuando yo tenía ocho años. Tengo muchos recuerdos del pueblo de esos primeros años, hay una atmósfera que no se va de mi alma, y tengo muchos recuerdos de los viajes. Bueno, mi padre era liberal y vivía en un pueblo de conservadores porque mi madre era conservadora. Y ellos se quisieron mucho, yo por eso nunca le he creído a las polarizaciones colombianas y al deber que nos predican aquí los políticos de que medio país tiene que odiar siempre al otro medio, porque ellos se querían mucho, a pesar de que eran de partidos distintos. Entonces mi padre fue un hombre muy afable, cuyos amigos eran igual conservadores que liberales en los peores tiempos de la violencia, y yo creo que eso le salvó la vida también. Farmaceuta era su oficio, pero su pasión y su destino era ser músico y tocar la guitarra, y además cantaba muy hermoso. Habiendo vivido esos tiempos de violencia tan terribles, él pasó por esa violencia cantando. Y nunca lo vi perder la alegría, y la vida le concedió la suerte de que cantó y tocó guitarra desde los 10 hasta los 90 años. La violencia ha jugado un papel muy importante en mi vida, en la medida en que ya de niño, mi familia se encargó de impedir que lloviera, hechos atroces, que lloviera, escenas terribles, pero el clima de violencia estaba. Las historias de los decapitados y de los cortes de Franela y de los degüellos y de las masacres, los niños lo oyen todo y aunque ellos no quisieran, uno estaba oyendo, ¿no? Por fortuna no me amargó la infancia porque los niños tienen muchos refugios, en la imaginación, en la naturaleza, en los otros niños, en la fantasía. Entonces yo viví una infancia, yo diría que feliz. Inclusive algunos de mis recuerdos más felices los tengo del pueblo más violento donde viví en 1960 en el norte del Tolima, en el Líbano, Santa Teresa, porque era un pueblo donde no había policía y no había cura y no había alcalde, sino que el pueblo estaba bajo el poder de una alianza tremenda de los dos bandoleros más terribles que tuvo Colombia en esos tiempos, que eran desquite y sangre negra. Yo seguramente los vi entrar a la farmacia de mi padre a comprar cosas porque yo veía pasar esos hombres armados y a caballo en la bruma, en la niebla de ese pueblo mientras sonaban rancheras mexicanas en las cantinas. Y cuando terminó, digamos, la violencia de los años 50, yo viví en los 60 y en los 70 la ilusión de que la violencia se había ido. Pero la violencia recomenzó, fue creciendo, fue invadiendo de nuevo la realidad cotidiana y ya en los años 80 y en los años 90 los pueblos volvieron a estar bajo el terror, ¿no? Ahora era la violencia guerrillera y la violencia paramilitar y la violencia del narcotráfico, pero Colombia no lograba escapar a esa tragedia y a esa maldición y entonces eso marcó mucho. Cuando yo escribí mi trilogía del Amazonas estaba en pleno furor la guerra de los paramilitares y el paramilitarismo y la guerrilla y las tomas de pueblos y las masacres y yo siento que todo lo que hay en esa novela no puede dejar de ser un eco en el siglo XVI de esa violencia que se perpetuaba en Colombia otra vez con guerreros armados como Urzúa entrando en las aldeas a medianoche a masacrar a las gentes, a expulsarlas. Este es el río Lagunilla que baja desde el volcán del Ruiz. Hace 35 años se calentaron los glaciares y se derritieron los hielos y bajó una avalancha por este cañón desde allá arriba, desde la montaña y arrasó con todo el pueblo de Armero. Pasó en una noche y mató a 25 mil personas de las 40 mil que había en el pueblo. Esta era una región muy dinámica era la ciudad más vigorosa de esta región del norte del Tolima así que la crisis que eso produjo también tuvo grandes consecuencias no solamente por la cantidad de víctimas por la cantidad de desaparecidos y por la aniquilación del pueblo los pueblos vecinos tuvieron que acoger a los sobrevivientes. Y bueno, yo pasaba por aquí en mi infancia cuando venía de la región de Padua y del norte del Tolima hacia la región del Líbano donde vivimos en una época en los tiempos de la violencia y aquí vivió don Ruperto Beltrán que fue, yo diría, quien me inició en el amor por la literatura porque era quien me contaba y nos contaba a mí y a mis hermanos cuentos en la infancia allá en esa región de Santa Teresa. Yo vine a buscarlo una vez en el año 83 y ya descubrí que había muerto. Aquí estaban su esposa y su hija todavía y cuando pensé en volver para rescatar algunas memorias ya, digámoslo así, literarias fue cuando ocurrió la avalancha de Armero en el 85 y ya todo fue imposible. Pronto empezará a ser frío como ya nos quejamos del calor pronto nos quejaremos del frío. ¿Esto es fresno? Bueno, a mí en mi adolescencia me gustaba mucho leer y al final de mi adolescencia cuando todavía vivía en Fresno, en el Tolima empecé a escribir poemas en mis cuadernos. Me sorprendió porque pues sí me gustaba la poesía pero no me veía a mí escribiendo versos era algo que casi se me imponía y entonces los escribía y los escondía porque no me sentía bien como que se descubriera ese secreto. era un capricho era un capricho algo que hacía ahí furtivamente que necesitaba hacer. Yo no lo sabía pero iba descubriéndolo hasta que llegó el día en que tuve conciencia de que eso era lo que me gustaba hacer y que tal vez ese sería mi destino. En la punta de la flecha ya está invisible el corazón del pájaro en la hoja del remo ya está invisible el agua en torno del hocico del venado ya tiemblan invisibles las ondas del estanque en mis labios ya están invisibles tus labios. Me gusta mucho estar aquí recordando a García Márquez en este centro cultural del fondo de cultura económica que fue dedicado a él el centro García Márquez porque fue hecho por Rogelio Salmona que es el mejor arquitecto de Colombia y en la zona más antigua más tradicional de la ciudad es un sitio muy bello es muy grato. Lo primero que hizo en mí la literatura de García Márquez fue volver mágico el mundo en que yo vivía darme la sensación de que mi mundo estaba lleno de cosas fantásticas de posibilidades enormes y no solo por los hechos irreales que ocurrían en sus libros sino porque él es capaz de volver mágica la ciénaga cubierta de anémoras moradas y una vegetación que carece casi ante los ojos que los machetes la tumban y se vuelve a cerrar enseguida esa fecundidad de la naturaleza americana el colorido su voz quiso y logró traducir a la América Latina de una manera nueva que la América Latina es no solamente un territorio muy complejo sino varias humanidades que convergieron aquí el mundo europeo el mundo indígena que venía del Asia hace 20 mil años pero que se aclimató a estas selvas y el mundo africano García Márquez no es concebible sin un diálogo entre esos tres mundos pero también García Márquez es digamos el primer escritor yo diría que no solamente colombiano sino casi latinoamericano que deslumbró al mundo y que puso al mundo entero a mirar hacia esta cultura y le reveló un costado de la realidad que la gente no conocía con esa complejidad después uno mira y ve que García Márquez viene de Rubén Darío viene de Alfonso Reyes viene de muchos autores colombianos viene incluso de Jorge Luis Borges y sin duda de Pablo Neruda y que también está sintetizando un continente bueno qué alegría estar en casa tomada esta librería y siempre estar entre libros y mucho más contigo siempre será un motivo de verdad de mucha emoción gracias Federico muchas gracias William empieza una relación con García Márquez muy cercana muy entrañable de mucha admiración de García Márquez hacia ti tienes la oportunidad de ser uno de los invitados a los 70 años de Fidel Castro en Cuba en compañía de García Márquez y de otras personalidades del mundo háblanos un poco de cómo fue este encuentro precisamente con García Márquez con una figura pues de de la estatura histórica de Fidel en Cuba bueno pues me haces acordar de muchas cosas me haces acordar de los tiempos en que tu padre estaba exiliado en La Habana que yo fui varias veces a visitarlo allí varias veces nos vimos el parentesco de tu padre con García Márquez es algo que yo no conocía inicialmente solo entonces me di cuenta de que ellos eran primos y de que ustedes pues de que tú eres del linaje de los Buendía entonces García Márquez me había invitado a ir a oír a un pianista que había en el hotel Meliaco Iba en La Habana íbamos ahí esa noche a oír boleros y ese era nuestro plan y yo fui a la casa de ellos y nos íbamos a comer una pasta y Mercedes se fue a preparar la pasta y ya cuando sonó el teléfono García Márquez fue a contestar el teléfono y cuando volvió dijo ya no podemos ir a ninguna parte porque tenemos visita yo no pregunté nada yo seguí allí y diez minutos después llamaron a la puerta y Gabo fue a abrir y entró Fidel Castro con su estado mayor yo dije ¿qué película es esta? aquí está García Márquez aquí está Fidel Castro ¿qué es esto? Mercedes desde la cocina le dijo comandante ya que llegaste ven te comes una pasta con nosotros no dijo Fidel vine porque me ofrecieron un whisky ¿dónde está? y se sentó y nos tomamos un whisky y empezó la conversación en algún momento le conté yo a Fidel que que Gabo nos había invitado a un grupo de colombianos a visitar dos gardenias ese sitio tan hermoso en La Habana donde cantan donde cantan boleros en vivo toda la noche y le dije que era un sitio estupendo ¿tú lo conoces? le pregunté me dijo no yo no he estado nunca me han hablado de ese sitio pero yo no lo conozco yo le dije pero no es posible que tú no conozcas un sitio tan cubano como dos gardenias no es posible eso o es que no te gusta el bolero o que ya estaba yo un poco irreverente y entonces la respuesta fue muy sorprendente ¿no? porque él se asustó un poco de que yo le dijera que si no le gustaba el bolero entonces dijo claro que me gusta y se paró así que tenía como dos metros de alto y empezó aquellos ojos verdes serenos como un lago y cantó ¿no? aquellos ojos verdes y con lo cual me demostró que si era caribeño y bueno entonces fue un encuentro muy grato y fue por ese encuentro que después días después García Márquez me llamó desde La Habana a Bogotá y me dijo que Fidel me mandaba invitar a su cumpleaños hay una cosa que también me conmueve de esa relación tuya con García Márquez y es bueno uno de esos últimos libros fue sus memorias vivir para contarlo y García Márquez era un hombre muy riguroso y muy quisquilloso con la exactitud de los datos ¿no? y yo sé que tú fuiste uno de esos pocos consultores a quien García Márquez acudía durante la escritura de este libro para preguntarle por ciertos datos o que los amigos a los que los ponía a investigar sobre ciertos aspectos para hacer verosímil la atmósfera por supuesto de lo que estaba contando cuéntanos cómo fue ese oficio de ser consultor de García Márquez él me dijo un día cuando estaba escribiendo sus memorias cuando yo termine este libro yo quiero que tú seas su lector y yo pues me sentí ¿no? muy halagado de que me dijera eso y un poco intimidado también porque me parecía una tarea ¿no? compleja ¿no? pero después no me volvió hablar del tema y pasaron los meses y él pasó el tiempo y yo dije bueno Gabo me lo dijo no pasó nada hasta que un día me llamó de México y me dijo acabo de terminar acabo de terminar el libro ¿cuándo vienes a leerlo? entonces yo quedé pues atónito y le dije bueno yo en una semana puedo ir y una semana después yo estaba en Ciudad de México y fui a visitarlo y él me tenía preparadas siete carpetas cada una con un capítulo del libro para que yo lo leyera y le hiciera comentarios ¿no? y Gabo poco antes había tenido el episodio de su linfoma y había estado muy enfermo digamos cuando ya llevaba más de la mitad del libro escrito y en algún momento yo había hablado con él y él me dijo que que en algún momento de su enfermedad eso fue como en el año 99 él había sentido que tal vez no iba a poder volver a escribir entonces yo sé que él tenía ese temor el temor de que de pronto después de su episodio no iba no iba a ser igual ¿no? entonces yo tenía también esa responsabilidad de mirar si ese libro que él acababa de terminar ¿no? como estaba ¿no? como estaba y yo empecé a leerlo digamos en esa situación ¿no? pero a mí me pasó algo en un momento de la lectura ¿no? y es que yo estaba leyendo el libro con temor con el temor de que el libro de pronto no fuera a partir de ese momento no fuera García Márquez y cuando cuando empecé a sentir que era García Márquez y que el libro era hermoso y que el libro estaba lleno de la fuerza que él siempre tuvo ¿no? de la belleza y hablando de un tema tan difícil como es la propia vida porque él no está fabulando allí sino tratando de ceñirse a los hechos en el momento en que comprendí que el libro era maravilloso en ese momento comprendí que Gabo no me había dado ese libro para que yo viera si el libro estaba bien escrito o mal escrito o si tenía algún problema o no sino para compartir conmigo la historia de cómo se había hecho el escritor en un libro en un país tan difícil como Colombia y me eché a llorar yo solo me acuerdo en mi habitación me conmovió mucho eso sentir que había más que más que un encargo pues técnico o algo así había sido un gesto de amistad García Márquez pudo haber sido solamente un novelista del litoral del Caribe y difícilmente habría podido ser el novelista de Colombia que es un país tan diverso que tiene el Caribe por supuesto pero que tiene también el Pacífico que tiene el Orinoco que tiene la cordillera de los Andes y que tiene el Amazonas de cinco regiones distintas del continente se conjuntan en Colombia como país pero cuando él era adolescente tuvo que venirse a estudiar al interior y eso lo llevó a entrar en contacto con el mundo andino y por supuesto el punto de enlace fue el río Magdalena porque él tuvo que embarcarse desde Barranquilla en un vapor cuando tenía 13 años solo por el río y ver el río Magdalena como era en esos tiempos con todos esos caimanes con toda esa fauna equinoxial eso marcó mucho su vida hasta el punto de que dos momentos definitivos de la obra de García Márquez tienen que ver totalmente con el río Magdalena y con el recuerdo de esas navegaciones de su infancia la parte final del amor en los tiempos del cólera cuando los enamorados que se han buscado la vida entera y solo al final de la vida se encuentran empiezan a navegar por el río y a vivir su luna de miel tardía en ese río que para García Márquez era su infancia misma y sus recuerdos más extraños de la infancia y por otra parte su libro El general en su laberinto sobre Bolívar porque fue aquí en Onda donde se embarcó Bolívar ya en su viaje final hacia el Caribe ya enfermo y ya pues rechazado por las naciones a las que él había liberado rechazado por los generales a los que él había formado entonces digamos que el viaje melancólico de la derrota García Márquez lo rastreó minuciosamente en el general en su laberinto y aquí en Onda en un champán se embarcó Bolívar y fue conversando con Perú de la Croada su secretario que era un francés contándole sus historias del río porque ese río había sido fundamental en la formación de su vocación como guerrero fue el río de sus grandes hazañas pero también el río de su agonía melancólica Bolívar es un personaje muy complejo fue un gran romántico su manera de vivir su manera de amar su resistencia inaudita y una voluntad que yo creo que no se conocía en este continente antes de él alguien que es capaz de sobreponerse a toda adversidad y que cuando va huyendo por una selva a medianoche en medio de la tormenta y desgarrado porque han perdido la batalla y no sé qué y alguien le dice ¿y ahora qué va a hacer general? y él contesta triunfar ¿no? esas cosas solo las dice alguien que no se va a dejar derrotar por nada por algo Camilo Torres cuando lo conoció vio una voluntad tan de hierro en ese hombre que dijo donde esté Bolívar está la república ¿no? mientras exista Bolívar la esperanza de que tendremos una república va a existir y claro ya uno entra en la filigrana de la guerra y encuentra muchas cosas que reprochar y muchas cosas que lamentar pero pues es un es un hombre grande y su sueño de una unidad continental sí que era visionario mientras Bolívar unió a su alrededor a todos esos líderes del continente que necesitaban que España se fuera para que fuéramos dueños de nuestra tierra Bolívar les gustó pero cuando ya España se fue cuando Bolívar triunfó empezó a estorbar por todas partes porque ya nadie quería la unión continental que era lo que él soñaba cada quien quería su pequeña república para hacer con ella su antojo lo que quisiera de Santander quería su nueva Granada y Paes quería su Venezuela y Flores quería su Ecuador y el otro quería su Perú y a esas fronteras naturales que ya existían que Bolívar había descrito en la carta de Jamaica se añadieron las fronteras políticas que alzaron muros más grandes todavía es allí donde hay que entender algo que para esta época va a ser fundamental y es que no serán la economía ni la política los que verdaderamente nos unan porque aquí la política y la economía siempre sirvieron para separarnos para fragmentarnos España misma hizo que cada provincia comerciara con ella y no con las otras para que no se fueran a unir y de pronto un día pasara lo que pasó entonces cada provincia no tenía derecho a negociar con los vecinos sino solamente con la gran metrópoli y en eso seguimos tenemos un continente con 400 millones de lectores posibles y todavía es España la que nos hace los libros y nos los vende ¿quién aquí conoce la literatura del Ecuador? ¿no? o algo que no ya es una barrera la diferencia mínima de las lenguas ¿quién conoce la literatura brasilera? y sin embargo mientras la economía y la política nos separaban la cultura es lo único que ha hecho algo por unirnos si algo ha circulado por todo el continente casi sin fronteras ha sido la música ahora cada vez más la gastronomía la literatura la literatura a pesar de esas restricciones que todavía existen es una literatura continental Borges es discípulo de Rubén Darío y de Alfonso Reyes el argentino es discípulo del nicaragüense y del mexicano tenemos una literatura continental ya no casi no podemos hablar de literaturas nacionales entendemos perfectamente la obra de Borges la de Cortázar la de Neruda la de César Vallejo la de Octavio Paz la de Juan Rulfo son pocas las regiones del mundo donde 18 naciones hablan la misma lengua con preciosos matices locales y se pueden entender eso es la promesa de una cultura frente al mundo extraordinaria no se podrá hacer una gran integración latinoamericana sin que la cultura sea el instrumento principal de construcción como ese espíritu romántico inspiró precisamente América inspiró esas luchas de independencia en América de qué manera nosotros asumimos ese romanticismo yo mucho tiempo creí que era verdad que el romanticismo era un movimiento vital filosófico artístico europeo que después había tenido cierta influencia sobre nosotros y sobre América hasta que habían terminado apareciendo novelas románticas en América ahora tengo una mirada muy distinta sobre eso siento que el romanticismo no fue un movimiento europeo que el romanticismo nació fundamentalmente de un diálogo entre Europa y América y que fue tan importante la presencia de América como la presencia de Europa en ese diálogo y lo puedo ejemplificar en dos cosas fundamentales el viaje de Humboldt sin el viaje de Humboldt no habría nacido ni la geografía moderna ni la idea del paisaje que se apoderó de todos los artistas europeos del siglo XIX o sea fue lo que Humboldt vio en ese viaje por las regiones equinoxiales del nuevo mundo y que les reveló a los europeos en su libro cuando lo publicó en París en 1808 y cuando lo publicó en Londres en 1810 cuando todos se nutrieron de eso Colerich Bosworth Byron Shelley Kitz Mary Shelley todos Julio Verne todo el mundo se nutrió de ese viaje de Humboldt descubrieron el paisaje descubrieron la vegetación la exuberancia las tierras salvajes las tierras exóticas por otra parte está uno de los elementos centrales del romanticismo que es el héroe romántico que es Byron pues el héroe romántico que es Byron está nutrido del héroe de Byron que era Bolívar no Bolívar era el héroe que Byron idolatraba Byron soñó con venirse a luchar bajo las órdenes de Bolívar por la independencia de Colombia y si no lo hizo al final fue porque cuando ya estaba listo para viajar después de que murió Shelley en ese naufragio terrible en la bahía de la Especia llegó la noticia de que Bolívar acababa de triunfar en Pichincha y Byron en el último instante cambió de rumbo y se fue con sus tropas a contribuir a la independencia de Grecia y murió allí y creó la leyenda del héroe romántico europeo el barco de Byron se llamaba Bolívar o sea que toda la leyenda del héroe romántico bayroniana fue nutrida por Bolívar y en esa medida el romanticismo es importante verlo como un movimiento que unió a los continentes y que nutrió el sueño de la modernidad en un diálogo en las dos orillas del Atlántico el licor que los románticos destilaron para nosotros a comienzos del siglo XIX es el licor que vamos a necesitar para superar el siglo XXI o sea un brebaje hecho al mismo tiempo de lucidez de razón de pasión de imaginación de fantasía de amor por la naturaleza de amor por el peligro por los viajes por la aventura cada vez más los héroes del romanticismo y los grandes autores del romanticismo se han vuelto para mí no solamente digamos fichas del catálogo de la literatura sino algo más algo mucho más poderoso pregoneros y profetas del porvenir los que primero advirtieron que el sueño de la razón produce monstruos ese reino de la cantidad ese reino de la mera medición ese no ver en la naturaleza un reino de dioses y de magia y de milagro y de fantasía sino una bodega de recursos para la industria pues tiene el mundo reducido a su mínima condición y al borde del apocalipsis hoy que ya los manantiales están envenenados hoy cuando los bosques son talados sin misericordia la humanidad va a tener que reaccionar de una manera abrupta y comprender que le va a la vida porque el planeta podría seguir viviendo con lluvias de ácido sulfúrico y le importará poco el universo está lleno de planetas así pero si queremos salvar la vida ¿no? nuestra especie y las otras vidas sin las cuales nuestra especie no puede existir empezar a preguntarse por la defensa del agua es fundamental y ya es una tarea que no se puede hacer como en centros de burócratas en las capitales de los países es una tarea que tiene que hacer la humanidad en las fuentes mismas en las cuencas mismas lo cual va a exigir siento yo un replanteamiento de lo que es la democracia una democracia fundada en que los ciudadanos renuncian a sus deberes y dejan en manos de unos gobiernos la solución de todos los problemas es una democracia que nos ha traído a donde estamos la gran aventura de esta época es irse a salvar los jaguares las aguas y los tiburones y como la juventud ama la pasión y el riesgo pues en vez de estar corriendo riesgos en la nada en la ciudad en el peligro en el vértigo en la guerra que bueno correr riesgos que al mismo tiempo le permitan al mundo salvarse de manera que yo creo que la juventud se va a reencontrar con grandes tareas épicas con la gran epopeya de salvar al mundo pero no salvar al mundo como una esfera abstracta sino salvar al mundo en su minuciosa diversidad ¿no? cada aventura de la vida cada especie de cada ecosistema y bueno esa sí es una tarea digna de una generación de la vida de la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video